Me bebí la noche y no sé cómo llegué a tu fiesta El alcohol rompe cualquier barrera Bailé hasta cansarme y casi casi me voy con tu amiga Pero no hubo química o hizo falta más tequila Pero el destino me tenía reservado Un encuentro contigo No hubo testigos Todos se marcharon Y la puerta cerraste tras de ti Róbame los besos que tu boca embriaga mis sentidos No importa que diga que ahora sí ya la he perdido Porque he sido siempre quien domina y nunca has dominado Pero esta noche el pretexto es que estaba muy tomado Que tus ojos me han embrujado Me puse mis ropas Y en mi cabeza quedaba mil vueltas Sonaba insistente Gavilano Paloma Y ya en la resaca Desea olvidarte con un poco de error Y entonces me di cuenta Y entonces me di cuenta que olvidé en tu casa mi corazón De nuevo el destino De nuevo el destino De nuevo el destino me perdía entre tus labios En ese nuevo encuentro contigo Hoy no hubo testigos El barrio estaba solitario Y la puerta cerraste tras de ti Róbame los besos que tu boca embriaga mis sentidos No importa que diga que ahora sí ya la he perdido Porque he sido siempre quien domina y nunca has dominado Pero esta noche el pretexto es que estaba muy tomado Porque tus ojos me han embrujado Porque tus ojos me han embrujado Tus ojos verdes me han embrujado Tu ojos me han embrujado